Tus 1300 puntos que tanto añoras en el examen, ya ni siquiera le vas a hacer caso Ya lo superaste, dices quiero más, ya no quiero 1300, quiero 1500, quiero 2000, quiero 3000 puntos, quiero 4000, 5000, 10.000 puntos Y siempre vas a querer más porque vas a querer superar tus límites, siempre vas a querer ser mejor Para ti, no ser mejor que los demás, ser mejor para ti Yo la verdad, a mi no me interesa los 1300 puntos Quizás vas a decir, bueno, ¿por qué estás pensando eso, Fernando? ¿Y por qué lo mencionas entonces? Bueno, no sé si no has visto las publicaciones y junto con los otros maestros del proyecto Hemos obtenido todos los puntos del examen de admisión Y también hemos logrado vencer esa barrera de que no se puede, sí se puede Pero te voy a decir una cosa, esto no es importante No es importante los 1300 puntos Dime, ¿acaso tu vida o tu conocimiento vale un número? Ponte a pensar en eso Por supuesto que no, no vale O sea, el hecho de que tengas 1300 puntos no te hace mejor que los demás No te hace superior a los demás Lo que te hace mejor y lo que te hace superior a ti mismo Es lo que aprendes, es lo que haces Son los hábitos, son los tres secretos que te voy a compartir Prácticamente esos tres secretos si tú los aplicas Tanto para el examen de admisión, también te van a servir para la universidad ¿Y qué crees? También te van a servir para la vida Te van a servir hasta el día en que tengamos que partir de este mundo Así que comencemos con el primer secreto, que no es tan secreto Pero mucha gente no lo quiere aplicar Que es la lectura diaria ¿Sí? Escuchaste bien Lectura diaria Yo todos los días leo Leo muchísimo Y no lo hago nada más porque me lo piden los maestros Sino ¿Por qué? Porque a mí me gusta Luego por el placer de aprender, de conocer Uno nunca sabe Qué es lo que viene más adelante A mí me gusta mucho investigar sobre tecnología Me gusta mucho investigar sobre comportamiento humano Bueno, hay muchos temas que me interesan Yo casi leo de lo que sea Obviamente son cosas que a mí me hacen aprender Que me instruyen Que me hacen conocer cosas que me hagan la pena No me pongo a leer chismes No me pongo a leer lo que hizo fulanito sultanito No me interesa eso Me interesan cosas que me hagan cultivar Todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida Tú tienes que hacer exactamente lo mismo ¿Cuánto tiempo? A lo mejor será la pregunta Pues lee, no sé, a lo mejor media hora Una hora, dos horas Si se te hace mucho O estás batallando mucho Para lograr una comprensión lectora Porque se te hace muy aburrido Bueno, empieza con cinco minutos Y luego lo aumentas con seis Y luego siete, ocho, nueve, diez minutos A lo mejor quince, veinte, veinticinco Ya cuando menos lo esperas Ya estás leyendo una hora Dos horas Pero eso no se logra Si no tienes el hábito de hacerlo todos los días Todos los días O sea, de lunes a domingo sin parar Aunque sea poquito lo que leas Durante todo el día Pero que lo hagas Que seas constante Que seas disciplinado Recuerda que la disciplina vence la inteligencia El que es disciplinado y que es constante Obtiene siempre Todo lo que desea en la vida ¿Y por qué es importante este secreto? Este hábito En el examen de admisión Porque ¿Qué crees? Que en el examen vienen lecturas aburridas De temas científicos Temas periodísticos Temas literarios Y muchas veces se frustran los aspirantes Porque no logran comprender Lo que están leyendo Y mucho menos las preguntas del examen Y con la lectura Te permite a ti Aparte de saber más cosas De que cuando te llega Un texto de una cuartilla Lo ve como si Ah, pues esto es como si estuviera leyendo Una cuartilla multiplicada por 500 Cuando leía un libro De este calibre Pues si lees libros de este calibre Pues una lectura de una cuartilla Pues no se te hace nada, ¿no? Al tamas lo lees rápido La lectura te permite concentrarte En lo que realmente importa Y sobre todo En conocer Todo lo que viene En esa parte Y así también te pones En los zapatos del autor Conoces el punto de vista ¿Por qué piensa así? ¿Por qué escribe así? ¿Por qué realmente quiso expresarse? ¿Qué es lo que te quiere comunicar? El segundo secreto Es la redacción Es decir, escribir Recuerda que también En la parte del examen de visión Viene una parte que es del lenguaje Te ponen textos De los mismos temas Pero van enfocados A corregir textos Por ejemplo Los acentos Los ciclos de puntuación Las cuestiones de si Alguna palabra está mal escrita O inclusive Esa palabra no debería estar ahí O a lo mejor una idea Debería agregarse al texto Y la lectura ¿Qué crees? También te permite Desarrollar esa habilidad Porque automáticamente Al leer tus ojos Empiezan a registrar Acentos Signos de puntuación Palabras que a lo mejor Ni conocías Que puedes consultar En el diccionario Claro Siempre tienes a la mano Un diccionario Cuando estés leyendo O cuando estés escribiendo Y también Te permiten Poder conocer Más tu vocabulario Enriquecerlo No nada más conformarse Con lo que usas habitualmente Cuando te comunicas Con tus amigos O con tu nombre O con tu novia O con tus papás O con quien quiera que sea Escribir Te ayuda muchísimo También a desahogarte Te ayuda mucho También a definir Ok ¿Cómo me siento? Me siento muy bien ¿Sabes qué? Me lave en la escuela Hice nuevos amigos Etcétera, etcétera Y también te permite Que si tú tienes Algún libro que te guste Y quieres escribir Alguna frase La puedes escribir Digo Para eso tienes Para eso puedes escribirlo En un cuaderno O sea No pasa nada Eso te va a ayudar Muchísimo a vencer Esa parte del examen Y por último El número 3 Y este que creo Que es el que Incloba todo Lo que quise decir Es la parte De la práctica Así es La práctica La práctica La práctica Realmente te va a hacer Poderoso Poderosa En cualquier ámbito De tu vida ¿Por qué? Porque a lo mejor Dices Bueno yo leo Pues ahí A lo mejor leo el lunes Y luego el viernes Y luego se me antoja El domingo No Uno no se hace grande Uno se hace Se hace experto Haciéndolo un día Sí, un día no O cuando se me da la gana Es cuando debe ser Es todos los días Todos los días Todos los días ¿Por qué crees Que en la última parte De la examen Que es matemáticas Vienen ejercicios De aplicación Ejercicios que son Ya enfocados A un problema De la vida cotidiana Porque en tu vida De aquí hasta que Tengamos que partir De este mundo Vas a estar resolviendo Problemas siempre Si se te poncha Una llanta Que si tienes Una deuda en el banco Que si tienes que pagar Los recibos de agua De electricidad De internet Toda esa clase De problemas Que tienen los adultos Tú los vas a vivir Y tienes que ser capaz De resolverlos rápido Y de manera lógica La materia que te permite Desarrollar esa habilidad Son las matemáticas La matemática Se aplica en todo En todo Pero no hay aprendizaje Si no hay práctica Si no hay un desarrollo De muchos ejercicios Y lo mejor aún Si puedes desarrollar ejercicios De un nivel básico Puedes seguir incrementando 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 Y puedes irte por niveles Que ni tú te imaginabas Que podrías seguir aprendiendo Por eso es que te estoy diciendo Esta última parte De la práctica Y con la práctica Vas a lograr Dos cosas La primera es Desafiarte Y sentir Que siempre vas a estar Al borde del límite Es decir Tus 1300 puntos Que tanto añoras En el examen Ya ni siquiera le vas a hacer caso Ya lo superaste Dices Quiero más Ya no quiero 1300 Quiero 1500 Quiero 2000 Quiero 3000 puntos Quiero 4000 5000 10.000 puntos Y siempre vas a querer más Porque vas a querer Superar tus límites Siempre vas a querer Ser mejor Para ti No ser mejor que los demás Ser mejor para ti Y si tú desarrollas Esos tres secretos Esos tres hábitos Que también son hábitos Créemelo Vas a vencer cualquier cosa Vas a vencer el examen de ambición Vas a quedar en la universidad Vas a salir muy bien en la universidad Vas a inclusive Hasta mostrarte al mundo Lo que sabes hacer Mejor La carrera que tanto añoras Vas a demostrarle Al volverte a ti mismo Que lo puedes hacer mejor No sea A lo mejor quieres ser médico Quieres ser abogado Ingeniero Arquitecto Abogado Este contador Pero vas a poder desarrollar Esa habilidad Vas a seguir siendo Cada vez mejor Y mejor aún Cuando avances más Más grande Cuando seas más adulto Si quieres formar una familia O a lo mejor quieres empezar A independizarte Créemelo Siempre cuando te desafíes Vas a pensar en decir Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Y eso es todo Eso es todo Así es como yo He logrado sacar Esos mil trescientos puntos Con esos tres secretos Que no son tan secretos Que son cosas Que se supone Que tú tienes que saber aplicar Porque tarde o temprano Te van a perseguir Y vas a tener que aprender Esas tres cosas Porque créemelo Si quieres tener éxito en la vida No nada más en el examen En la universidad En toda tu vida Tienes que desarrollar Esos tres años Y así Vas a superar Ese puntaje máximo Y vas a ser mejor que hay Así que es todo Si tienes alguna pregunta Alguna duda Recuerda que siempre Vas a contar con nosotros Debajo de la descripción Vas a encontrar Cualquier tipo de información En tus redes sociales Te deseo mejor Los éxitos en el examen La misión Realmente Este video lo hice Con mucho carillo para ti Que tienes tanta incertidumbre De cuantos puntos necesito para quedar No te preocupes por eso Pero ocúpate mejor Por ser mejor Por desarrollar Esas tres habilidades Mi nombre es Fernando De Proyecto Impulsa Y de Limites.com Y te deseo Lo mejor Y nos vemos En la próxima clase